Acá estoy reclamando yo el agua ahora porque lo llevaron en el tanque sinterno el jueves pasado y quedamos todos los ranchitos sin agua, sin agua para bañarlo, sin agua para que las mujeres lavan la ropa a los chicos y sin agua para nada, ni para el vino de oro. ¿Cuánto tiempo haces? ¿Desde el jueves pasado? Desde el jueves pasado, que ustedes me hicieron la nota, vino Canal 6 y me hizo la nota a mí, yo fui al Corralón, reclamé la tierra que estamos pidiendo para la calle y el agua y se enojaron, me dijeron porque salió el tanque de la municipalidad, con el nombre de la municipalidad se llevaron el... por ese motivo se llevaron el tanque sinterno y lo dejaron sin agua todo el barrio de vuelta. ¿Cuántas familias están viviendo acá en el barrio? Y 30 familias, 30 familias. ¿Y la cantidad de chicos que viven acá? Hay casas que tienen 5 chicos, 7 chicos, 2 chicos, 1 chico, por ejemplo yo tengo 2 chicos nomás, que soy uno de los que menos tiene, pero después las nenitas son como 7 hermanitos ellos. 8, 8 hermanitos me dice la nenita, me confirma, 8 hermanitos son. Le pedí hace 6 meses atrás al municipio, 2 o 3 camiones de tierra, que nosotros a Pala le digo, la desparramamos a Pala, que le presidamos la tierra para rellenar el camino, ustedes vieron cómo está el camino ahí, para rellenar a Pala la desparramamos, pero lo tienen en la vuelta, que mañana, que pasado, nada, solamente que el municipio lo traiga el agua urgente, urgente, porque mire las criaturas no me están con la ropa, firmalo a las criaturas de nene, mirá, descalcitos, mirá, zapatillos, mire cómo estamos chicos. A mí me da ganas llorar porque yo soy humilde como ellos, pero pongo la cara a la gente del barrio, le digo, pongo la cara por el barrio este, le digo. ¡Suscríbete al canal!